Mira, si yo hago esto, ¿qué me dirías qué? ¿Cómo lo llamarías a eso? Mezclar, ¿verdad? Ah, vale, vale, sí. Quería que era algo más complicado. Si hago esto, ¿cómo lo llamarías? Cortar. Quiero que lo hagas tú, ¿vale? Yo soy un mago un poco flojo. Tú tienes mucho morro, ¿eh? Lo siento, pero soy flojo. Yo me levanto tarde para que Dios ayude a otro. Quiero que cojas la baraja ahí, con tu mano. No, boca abajo. Quiero que cortes un poquito de la baraja. Poquitas, 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 poquitas. Y darle la vuelta sobre sí misma y ponla aquí boca arriba. ¿Así? Dale la vuelta. Ah, boca arriba. Ah, vale, vale, boca arriba. Y ahora corta un puñado más grande y dale la vuelta otra vez. Y otra vez boca arriba. Ahí va. Lo mismo. Ahí está. Y ahora quiero que extiendas así las cartas y todas las que estén boca arriba las vayas tirando aquí. En un orden caótico. Es que no sé dónde está. Ahí, para ahí. Venga, boca arriba. Y está, vale. ¿Hay más? No. Vale. Quiero que vuelvas a hacer lo mismo. Un poquito de carta, corta un poquito. Boca arriba. Boca arriba y coge un puñadito más grande. No me ha salido antes un 5 también. Más grande. He girado. Ahí va. Ah, vale. Y ahora haz lo mismo. Otra vez. Oye, no es por nada, pero... Es que soy flojo. Eso te iba a decir, eh. Me lo enseñó, vale. Este, Santana, esto no me lo traigan más, eh. Esto me lo enseñó un amigo... Este tiene mucha cara, es dicha. Esto me lo enseñó un amigo mío que se llama... Ahora que... Que se llama Sergio Seremi, que a él le pasó eso. A él le dijeron, era un maga un poco flojo. Le diagnosticaron el ojo vago y luego se le corrió por el resto del cuerpo. Por todo el cuerpo, ¿no? Ya veo. Bueno, ¿quieres parar ahí? Sí, sí, yo quiero parar. Si tú no me dejas. Esa carta que has parado, quiero que la dejes aquí boca abajo sin mirarla, ¿vale? Donde tú has querido parar. Y el resto de cartas de la vuelta... Y la has... Y la has tirado boca arriba, todo ahí en un orden caótico ahí. Estupendo. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Un pequeño caos, ¿verdad? Luego la vas a recoger tú, eh. Bueno, tenemos un pequeño caos. Mira, el caos lo traía yo ya escrito desde la casa. Fíjate, quiero que miréis aquí un poquito, porque dentro del caos siempre existe un orden, ¿vale? Hay un montón de cartas boca abajo, boca arriba y una boca abajo. Sí, sí, sí. Entre todas ellas, tú te paraste la que tú quisiste, después de cortar, cortar y volver a cortar y mezclar yo anteriormente, tú te paraste en una. Si tuviésemos una mesa de cristal y miráramos por abajo, veríamos una carta al derecho y el resto boca abajo, ¿vale? Yo eso también lo traía escrito. Tú has cortado cuántas veces has querido y hemos mezclado antes de cortar y yo le he cortado en el 7 de picas. De picas, de picas negro. Si giramos esta carta, debería de ser el 7 de picas. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo, otra gracias! ¡Mira! Estaba escrito, estaba escrito, estaba escrito. La has hecho tú, ¿eh? Yo soy un poco flojo, la ha hecho todo ella. ¿Ya puedes entrar al círculo? Sí. Oye, qué bien. Ya, tu prueba de acceso la tienes hecha. Bueno, esto es... Bueno, gracias. Estoy inmensa. Encantado. Lo que no me ha gustado es que me has hecho trabajar mucho. Bueno, un poquito, un poquito. Bueno, me he sentido protagonista de tu juego. Ya te has visto.